¡Escucha! ¡Evamos de la lucha! Este sábado en Santiago no fue igual. El movimiento ciudadano Team Patriota liderado por Francisco Muñoz se reunió en la Plaza Monumento de la Aviación para dirigirse a La Moneda, a manifestarse por la inacción contra el terrorismo y la falta de Estado de Derecho en el país, pidiendo la interpelación del presidente Boric y su renuncia. Los patriotas estamos de pie, dando la batalla cultural y comunicacional. ¡Súmate al movimiento patriota! Presidente Gabriel Boric, los chilenos le exigimos que garantice el Estado de Derecho. Basta de impunidad, basta de terrorismo en la nascenía. Usted tiene que ser acusado constitucionalmente y no cumple sus deberes. No nos interesa en su callaza, continuamos. Si le vamos, y el gobierno de Ciespa, que antiguera, va a inventar en esta situación, no vamos a estar en las calles, no vamos a estar en las calles, señor presidente. Haga su trabajo, cumpla la constitución y no siga sembrando odio y divisiones entre los chilenos. Muchas gracias. Fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión.